Es miércoles 23 de noviembre y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Tiene al vera méritos suficientes para abanderar alianza por gubernatura, miedo, angustia, inseguridad y estrés por acosa laboral o moving. Suma Edomex otras seis ejecuciones relacionadas al crimen organizado. Nevado, montaña mortal, fallan operativos, ocho muertes este año.